hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo solucionar el error df df r h 01 al entrar a la play store empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente a la web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien son muchas las personas que utilizan la play store y es que obviamente la play store es nuestro centro de descargas en android esta aplicación nos permite descargar juegos apps y libros ahora bien la play store aunque suele ser muy estable de vez en cuando puede presentar errores uno de los errores más conocidos es el que le mencioné al comienzo del título el error df df r h 01 no lo repito más porque ya ustedes que están aquí lo conocerán cierto bien este error puede obedecer a distintas razones una mala actualización de tu teléfono o falta de actualización segundo problemas en la memoria caché de tu cuenta play store ok tercero problemas con la cuenta de google asociada cuarto algún virus o archivo corrupto que esté afectando tu teléfono que podemos hacer para solucionar esto bueno lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que solucionarlo porque de verdad no te va a dejar descargar nada y ni siquiera te va a dejar navegar por la play store este error ok bueno lo primero y lo más sencillo de hacer es checar como tal los ajustes para ver la información de la play store ok para eso ingresamos ajustes en nuestro teléfono y vamos a buscar la play store la podemos buscar por la lupita o sencillamente podemos optar por buscarla dentro de la sección de aplicaciones ok bueno ya yo la busqué aquí es más rápido no tenemos que perder tanto tiempo y así entramos aquí en la parte de almacenamiento vas a ver cómo está la memoria caché en mi caso la memoria caché está bastante decente es decir no tiene un valor desproporcional pero a veces podemos pasar los 100 megas y para algo tan sencillo como la play store o por lo menos que cumple tareas tan puntuales como la play store ya más de 100 megas puede dar lugar a un error entonces le vamos a eliminar caché les recomiendo reiniciar el teléfono móvil y luego de eso ya debería funcionarle sin problema ahora otra cosa que pueden ver directamente desde lo que vienen a ser los ajustes es sencillamente irse a la actualización del sistema de su móvil para eso hay que irse a la parte de información ok acerca del teléfono tocan aquí y van a buscar la información del software vale una vez que están buscando la versión del software van a ver si tienen la versión de android actualizada y cuando fue la última actualización en mi caso fue el primero de noviembre del 2022 no estoy muy lejos apenas van dos meses así que como tal no tengo problemas pero quizás alguien que tenga más de seis meses con un teléfono que ha adquirido hace menos de tres años por supuesto que lo más seguro es que te haga falta una actualización ok finalmente el tema del antivirus como tal es súper fácil de aplicar y esto es como por no dejar porque pues evidentemente un virus puede estar molestando lo único que tienes que hacer es descargar un antivirus dentro de tu teléfono móvil puede ser abg avas carpesky y vas a escanear tu tele una vez que lo hayas hecho ya debería resolverse el problema si es un virus y listo regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos